El humor y todo lo que siempre encuentran en Blu Radio, sintonicen la hora en 89.9. Y espere en esta frecuencia desde el próximo primero de noviembre, nuestra nueva propuesta musical. La calle, la manda más. 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 Sintonicen la hora en 89.9. Y espere en esta frecuencia desde el próximo primero de noviembre, nuestra nueva propuesta musical. La calle, la manda más.